Tropita y Bebo Es una insensatez porque quiero seguir Siempre buscándote, atropellando al sentimiento Y en mi corazón que está desfalleciendo por tu amor Quisiera detener las ganas que hay en mí Pero qué puedo hacer si cada vez que yo lo intento Se me dan las fuerzas, se me va el aliento Y es que tú eres así Una fruta deliciosa y tan prohibida Que me mata y que me devuelve la vida Una dosis de locura clandestina Besos con adrenalina Caprichosa, peligrosa, intermitente A las cosas del amor indiferente Pero me gustas así sencillamente Eres así, eres así Una insensatez es amarte a ti Pero no me importa, yo te quiero así Una insensatez es amarte a ti Pero no me importa, yo te quiero así Yo te quiero así Me tiene colgando en un hilo No sé dónde voy a parar Allí imbécil, estás confundido No puedo culparte, pues yo estoy igual Una fruta deliciosa y tan prohibida Que me mata y que me mata y que me devuelve la vida Una dosis de locura clandestina Besos con adrenalina Caprichosa, peligrosa, intermitente A las cosas del amor indiferente Pero me gustas así sencillamente Eres así, eres así Una insensatez Una insensatez es amarte a ti Pero no me importa, yo te quiero así Una insensatez es amarte a ti Pero no me importa, yo te quiero así Yo te quiero así Que insensatez es amarte a ti Una insensatez es amarte a ti Pero no me importa, yo te quiero así Que insensatez es amarte a ti Que insensatez es amarte a ti Gracias a ti